Por favor, Dilruba. Soy tu esposo. Cuéntame tu problema, cualquiera que sea. Verás, se trata de Vilur. Ha estado un poco extraña. Está en problemas. ¿Qué tipo de problemas? Veamos si hay algo que yo pueda hacer por ella. ¿Te parece? Está bien, Fikri. Rukiye, hay muchas más cosas que el año pasado. Cada día come más gente en esta mansión. Claro que es más, Orhan. Este es el segundo pedido del mes. Déjame, yo lo voy a hacer. Rukiye, Rukiye, amor.